Hola amigos, soy Sergio Foro y esto es mi culturismo. Bienvenidos, nuevo vídeo, nuevo material fresquito y lo dicho aquí estamos y daros las gracias aunque cabronazos el vídeo del otro día que fue un buen vídeo, objetivamente son los vídeos que más me gustan, no he tenido casi visualizaciones, sólo gusta el morbo y la mandanga y a mí lo que me gustan son los billets y ya sabéis código descuento dufort en másmusculo.com y cbd fresquito fresquito que además tenéis un tenéis un descuento más grande hasta el final de agosto en bobbygreen.com enlace más código todo el mes de agosto hasta el 30 de agosto vais a tener un descuento más grande. Bueno vídeo de hoy ya lo he visto en la miniatura vamos a hablar de virus y la mandanguita. Bueno el otro día los que los pocos cabrones que han visto el vídeo el último vídeo que hicimos yo os comenté que iba a tratar el tema de virus vale pero bueno surgió lo de ricky rubio y también un tema que me que me gustaba más pero bueno pues hoy va a hacer el vídeo de ricky rubio he estado preparando toda la semana pero ha sido un tema que la verdad es que no han pasado no han parado de pasar cosas y no nos ha parado de llegar información anoche vi el vídeo de mi amigo villano así que antes de nada dejar claro que esto no es un vídeo respuesta ni una reacción al vídeo villano al cual además ya lo he dicho muchas veces pero lo recalco que le tengo mucho aprecio y que además es un tío que creo que veo su canal porque además es un tío con muchísimos conocimientos pero al final yo creo que como todo son diferentes puntos de vista pero vaya por delante que esto es una opinión que no es contrapuesta a la que a la gente en mi opinión yo estaba haciendo el vídeo y van saliendo como como digo muchas cosas bueno al final aquí lo que hay es un montón de dudas de cómo ha sido vale de cómo ha sido la movida de la analítica que le hicieron de lo que le han encontrado lo que no han encontrado lo último ha sido que la pba la asociación de boxeo ha hecho un comunicado diciendo que ellos en ningún momento han hablado de testosterona de niveles de testosterona de acuerdo entonces vamos a tratar los diferentes escenarios porque a ver yo tenía ya el vídeo preparado en base a lo que parecía que era una analítica con diez niveles diez veces diez puntos por encima de testosterona para que entendáis más o menos cómo funcionan las analíticas de orina más o menos se basa en la relación de la testosterona con la pit de testosterona proporción 1 a 1 vale según la según federaciones que no laboratorios se permite entre 4 y 6 que se tengan los niveles vale por encima de testosterona y en su en primero en primer momento se hablaba de que había dado 10 puntos de puntos no quiere decir que esté diez veces usando la dosis de lo que es un torrete que sería los niveles suprafisiológicos de gh pues perdón de gh de hormona sino que ha dado 10 puntos en proporción con la pit de testosterona esto tampoco sería una burrada vale pero como digo la pba en última instancia lo último que yo he leído en una página inglesa es que me he hecho un comunicado diciendo que ellos no habían encontrado esos niveles de testosterona y que en cualquier caso lo que habían encontrado en los niveles metabolitos de un producto de bol de nona que es un anabólico vale y bueno pues a ver yo digo como digo vamos a contemplar todos los escenarios estoy me veis que estoy mirando para abajo porque tengo muchos apuntes porque como digo tenía el vídeo preparado una manera y al final como han salido tantas cosas y seguro que cuando tire el vídeo ya se ha quedado viejo porque han salido más cosas vale a ver en sí la texto en el caso de que se le haya encontrado boldenona va a depender mucho en cuando se le haya aplicado que haya niveles más altos de testosterona o no vale eso por delante todos los anabólicos ya sabéis que los anabólicos inducen son anabólicos androgénicos la parte androgénica va a la testosterona vale en ese caso parece que lo que se han encontrado son metabolitos de testosterona o sea de perdón de boldenona si y esto es lo que ha inducido a decir que bueno que al fin y al cabo si lo que se ha encontrado son metabolitos que bueno que evidentemente no ha recibido no estaba usando usando sustancias en ese momento y por tanto pues no estaba recibiendo beneficio directo y aquí es donde yo tengo mis dudas y luego lo voy a desarrollar no estaría desarrollando beneficio directo por la aplicación de esteroides bueno como se suele decir de automata relato si tiene los niveles altos de testosterona y esto porque sólo lo encontró en una página está comunicado si tiene los niveles altos de testosterona si tiene 10 puntos estaría beneficiándose de la textos estaría beneficiándose del uso de esteroides si lo que han encontrado son restos de metabolitos aquí se abre un debate se abre un debate porque porque las federaciones deportivas sancionan igual los niveles hormonales que el que encontrar metabolitos en sangre al final es aplicar doping sanguíneo en que se basan las federaciones en las federaciones deportivas para decir que el metabolito encontró un metabolito aunque ya esté aunque ya la sustancia no esté activa es va al final haberse dopado pues y aquí yo concuerdo y es por donde yo yo creo que yo yo es la parte en la que yo estoy de acuerdo con la federación de recuerdo es que vamos a ver cuando tú te estás aplicando sustancias aunque sea en la vía de preparación de un combate que era lo que está diciendo virus y tal a ver el uso de sustancias hace que puedas aceptar recibir un régimen más alto de entreno una dieta más dura que los entrenamientos se potencien que la resistencia sea mayor que además con el curso con el caso de la boldona que lleva mucho el hematocrito la captación de oxígeno mayor por tanto sí que te está beneficiando en la pretemporada has hecho uso de sustancias que han potenciado ese entreno y ese ese es ese potenciamiento entre no al final se repercute en que la puesta en escena final que en este caso un combate te haya beneficiado entonces yo creo que pensar que en una persona no sabe no se ha beneficiado por el mero hecho de que la sustancia ya está inactiva si están los metabolitos quiere decir que hace unos meses usó el uso bondona entonces yo sí creo que en cualquier caso si se estaba beneficiando del uso de sustancias algunos diré joder que dufort está hablando del uso de sustancias como beneficiosa pues a ver yo no es que defienda sus sustancias yo creo que el uso de sustancias está justificado en un marco en el que estemos en igualdad de condiciones es decir en el que todos por eso siempre hablo cuando hablo de culturismo todos asumimos que todos estamos tomando sustancias un deporte que el doping lo contempla de la manera que lo contempla cualquier deporte de combate pues no no lo sinceramente no 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 estoy nada a favor vale me parece ventajista me parece sacar provecho y me parece jugar pues eso me parece al final ser un poco ser un poco trampas bueno dicho esto sobre la sobre la sobre el tema de la de la boldona a ver eso teniendo en cuenta que haya habido boldona si al final si al final es cierto que los niveles de testosterona no están elevados podría comprar ese argumento que bueno que el beneficio ha sido no tan directo pero beneficio al fin y al cabo en el caso de que los que los niveles de testosterona ya están elevados pues es que la discusión si los niveles de testosterona están elevados están elevados y al final un peleador lo que busca es que esos niveles o sea un peleador o en otras en otras si quitamos el culturismo de la ecuación normalmente lo que busca un un atleta que se dopa es la optimización del rendimiento entonces si tiene un nivel más alto de testosterona repito esto hay que cogerlo con pinzas porque parece que la pba ha emitido un comunicado si tiene un nivel más alto de testosterona está beneficiado punto no habría no habría mayor debate vale para entender un poco esto de la de la de la boldona y de por qué ha dado positivo a un fármaco y tal habría que poner un poco también en contexto de cómo de cómo se usan las sustancias dopantes en otros deportes son deportes en los que se saben que se va a que va a haber controles de doping la práctica a la que estamos acostumbrados de la que más info es al final son ciclos de culturista y lo que bueno tú te da un poco igual tú simplemente busca la sustancia que mejor te sienta o la que mejor ha leído y tal y en la que usas y para adelante es como se trabaja marcos más profesionales vale de doping deportivo por eso yo algunas veces he dicho que yo los determinados controles los tomo con pinzas al final los únicos controles que valen y por eso vais a entender por qué se hacen cuando se explique por eso vais a entender porque se hacen controles de por controles sorpresa vale antes no se hacían controles por sorpresa pues una tasa de dispositivos era tan baja porque porque se sabe los que hayáis visto el documental de icarus lo podéis ver se sabe que relativamente sencillo con un poco de documentación y con un poco de conocimiento usando determinadas prácticas se puede se puede saltar los controles al final una persona las personas cuando saben que van a pasar un control de doping se trabaja pues lo que se llama como un tipo stacking vale en los que va superponiendo vas solapando sustancias por su vida media vale o por el tiempo que se permanecen en sangre o detectables en este caso muchos deportistas que hacen uso de sustancias pues al principio usan productos más pesados por así decirlo que duran más tiempo en sangre que son más fáciles de detectar y a medida se va acercando la prueba van quitando productos y metiendo otros en favor al final prácticamente de testosterona de estrés muy rápidos y algo que es muy habitual en peleadores los que no trabajen con peleadores o los que trabajamos con peleadores sabemos cómo funcionan se busca bien testosterona en suspensión propionato o alotestin que son productos que te dan un pico muy elevado de testosterona que como he dicho al final es lo que busco un peleador buscando esa agresividad en el entrenamiento buscando esa potencia vale y que se entran dan un pico muy alto y se dan muy rápido del sistema son productos que son francamente difíciles de detectar vale como digo esto precisamente es la razón por la que perdona que esté mirando para abajo como dio la razón por la cual se usan los productos de esta manera lo que se llama un stacking entonces qué pasa yo por ahí es por donde no compra virus vale y es lo que para que os pongáis un poco en contexto vale al final me cuadra perfectamente virus ha tenido cambios de fechas en combates y tal entonces a mí el argumento que había egrimido brin virus para el uso de de sustancias tal y como tal y como me consta que la usa los peleadores pues me parece un poco traía por los pero yo creo que él estaba haciendo una preparación y que no calcularon bien el uso de acervo en lona y yo viendo el aspecto que tiene a mí me corresponde que estaba tomando sustancias hasta relativamente muy poco y usando esta metodología que os digo del stacking porque porque virus ha alegado que tomó sustancias en un tiempo y que en este tiempo pues ya no las estaba tomando pero si veis a virus el aspecto físico que tiene no es el de una persona que estaba tomando y que luego se ha quedado virus estaba en una forma física bastante buena como para pensar que en un momento dado estuvo tomando y que luego de cara a los combates ha estado sin tomar nada porque no se me correspondería con el aspecto con el aspecto físico el problema que ha tenido es que como digo es yo creo que ha sido errores en los tiempos y errores a la hora de elegir sustancias voy a poner un ejemplo los más veteranos no sé si recordáis los que no podéis meterlo en podéis meterlo en google y lo vais a encontrar hay casos hay casos de este tipo en el deporte vale el más notorio quizás sea el de gurpegi jugador de la primera división no sé si de la real sociedad o de la letra y bilbao perdonar y el de la misma que dieron positivo en su día por nandrolona la forma de comportarse de la nandrolona y del y de la boldona en este caso muy parecida son productos que se usaban para fomentar el entrenamiento y demás el problema es que los metabolitos se mantienen mucho tiempo en sangre no la sustancia activa como tal si no el metabolito entre comidas para que entendáis es el residuo que deja y es lo que se detectaba y daban positivo igual 8 o 10 meses después de haber hecho uso al final eran excusas un poco como esto recuerdo que gurpegi dijo que había comido carne de jabalí si mal no recuerdo la misma que es que había tomado un producto que no sabía buscan excursos un poco peregrinas como la que ha tomado las que ha tomado virus de que bueno ya tiene una depresión y me ciclé y luego tal que al final son excusas como digo peregrinas para justificar lo que lo que lo que no es justo lo que lo que es injustificable que es que ha dado positivo y cuando ha dado positivo tan colocado y punto al menos el chaval ha admitido pero estamos un poco echando balones fuera repito esto ha sido muy común hace muchos años usaba bolón de acá y se dejó precisamente usar por eso reportistas que sabían que tenían que pasar un control se dejó de usar precisamente de acá nandrolona por el comportamiento que tenía su metabolismo y lo encontraba que eran cuando te hacían un control y a muchos meses vistas seguir dando positivo entonces eso se ha ido perfeccionando quizás virus pues no contaba con que la bolona no iba a comportar de la misma manera pero repito yo tal y como yo lo he visto no me cuadra en absoluto su aspecto con el de una persona off yo incluso diría que probablemente probablemente haya estado usando testosterona que es bastante bastante indetectable la testosterona incluso en cuestión de días o de horas algunos estrés desaparecen y hace que bueno que se pierda y yo repito que a mí las cosas que estaba dando virus no me no me no me concuerdan mucho al final la cosa es que es más grave porque no estamos hablando de atletismo no estamos hablando de no estamos hablando de esquí no estamos hablando de saltos no estamos hablando de un deporte de contacto un deporte en el que se dan de hostias en que las manos pesan en que se pegan duro en el que además él no queda al otro chaval voy a poner también un poco en contexto creo que usted ya lo comenté un poco para que entendáis un poco cómo va esto hace unos años la ofrece los más veteranos antes de la usada recordar el bajo el cambio físico tuvieron todos con el uso de la usada los controles que tenía la ofrece eran muy laxos todos los pasaban y es muy notorio el el caso en el que en el que víctor belford al cual le llamaban víctor belford trt porque estaba siempre decía que siempre estaba en terapia de reemplazo víctor belford está en su primer en sus primeros años de ufc estaba asesorado por curtis leffler que fue un culturista que falleció para un culturista brutalísimo super freak en los primeros combates de curtis de víctor belford creo en concreto con el que sale con ferrozo se ve a cult y leffler en la esquina con él con víctor belford y un culturista de 130 kilos y era su asesor en su primera entonces tiene un largo recorrido en el mundo de la testosterona vale pues como digo víctor belford en un combate se enfrentó con michael bispin michael bispin el bolsador británico que le falta un ojo y porque le falta un ojo por una ostión de víctor belford una batalla que le mete víctor belford y hizo que michael bispin perdió la perdió perdió el ojo víctor belford dio elevado nivel de testosterona en ese combate lo cual derivó en una demanda por parte de michael bispin porque entendían que el uso de anabolizantes en ese contexto era prácticamente como llevar un arma yo no sé si puede ser tan exagerado pero de luego que cuando se habla de combates un tío que va hablando hablando el tío de nivel obviamente no yo pegando menos con un ofc pero dos tíos del ofc uno que lleve sustancias contra otro que no la diferencia si puede ser notoria en este caso en un combate de boxeo el de virus con el otro y virus repito si iba se había tomado sustancia así que la diferencia era notoria al final y para concluir en los dos tomando los diferentes escenarios si al final el positivo simplemente ha sido por metabolitos se ha beneficiado pues para mí si se ha beneficiado porque lo que se llama en el camp en el campus de entrenamiento virus estaba haciendo uso de sustancias que estaban optimizando su entrenamiento por tanto declarar combate si se ha beneficiado y eso es impepinable porque porque es lo que hacen todos los peleadores bueno todos no perdón muchos peleadores en sus campus usan sustancias que potencian ese entreno que aumentan su capacidad aeróbica aumenta su potencia aumenta su resistencia que aumenta su recuperación por tanto si se está beneficiando que al final es cierto que ahora nivel de testosterona alto fin de la conversación es decir si tienen los niveles altos de testosterona evidentemente se ha recuperado esto lo pongo ya os digo en cuarentena porque no tengo claro si el análisis ha salido o no pero repito metabolitos o no metabolitos para mí ha habido una optimización del entrenamiento por tanto en segundo escenario una una ventaja para y una para de cara al combate entonces merecida sanción merecidísima en un deporte arreglado en un deporte en el que además estás jugando con la vía de otro no cabe duda al doping de ningún tipo ni tres meses ni seis meses ni seis horas antes hay que limpio si no te vas a culturismo te pones un y haces poseedor porque por mucho que te tomes el daño lo asumes tú y no se estás aplicando a nadie esa es mi conclusión final pero repito metabolitos o no metabolitos testosterona o no testosterona si se ha beneficiado porque digo esto porque yo no voy a saber más que nadie vale yo no sé más que otros youtubers yo no sé más que ninguna federación pero si las federaciones contemplan que el mero hecho que haya metabolitos sea razón para sancionar una persona quiere decir que las federaciones ya saben que sin metabolitos ha habido una ventaja y ha habido una trampa por parte del deportista así que sí yo creo que sí que ha obtenido ventaja y sí que por supuesto ha sacado provecho y partido sobre el que vea su físico de las sustancias que estaba tomando de las actuales yo creo que además ha estado jugando con está aquí y ha estado usando sustancias hasta el final sin más me pido de este nuestro un turismo hasta la vista amigos